El gobierno federal sitúa la producción de marihuana en México en alrededor de 7.000 a 8.000 toneladas anuales. El consumo de nuestro país, incluyendo el turismo, probablemente no rebasa las 400 toneladas anuales, alrededor del 5% de la producción nacional. De este tema vamos a hablar. Hoy aquí, en Juzgue Usted. Doctora Mariana Escarraga, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Gracias. Usted es experta en adicciones. Yo soy psiquiatra y especialista en adicciones. Bienvenida. Muchas gracias. Doctor Juan Rivero de Legarreta, bienvenido. Gracias, Emil. Gracias, Susana, y por la invitación que me hizo para hablar sobre un tema tan polémico como es el uso de la marihuana. Y de otras sustancias, no, pero estamos hablando hoy de la marihuana, porque, como todos sabemos, la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dio al Congreso un plazo para regislar con respecto a cuatro artículos de la Ley General de Salud que se considera que las sustancias son inconstitucionales. Estos porque coartan la libertad de la persona. ¿Y esa libertad de la persona se supone que es para fumar marihuana? ¿Es una libertad? ¿Cómo la ven desde el punto de vista de las adicciones de los expertos? Hay que ver históricamente lo que ha ocurrido con otras sustancias. El ser humano consume sustancias desde tiempos muy primitivos, ha consumido alcohol. ¿Sustancias tóxicas? Sustancias adictivas, así vamos a llamarlas. Sustancias adictivas desde hace muchos años, milaneramente el humano las ha usado, porque están en la naturaleza. Difícilmente podemos controlar que las personas consuman, pero sí podemos regular o al menos controlar que él no les haga daño o que les haga el menor de los daños. Eso es lo que sí podemos y históricamente hemos visto que sí podemos hacer. Y tenemos varios ejemplos. ¿Cuáles serían esos ejemplos? Lo que ha pasado con el tabaco y el alcohol. Recordemos un poco, vale la pena recordar la historia del tabaco. El tabaco a principios de 1900, bueno, el tabaco se usaba con fines ceremoniales en ciertas culturas y luego se empieza a comercializar para la venta y ahí es cuando empiezan las adicciones graves a nicotina, que esto fue a principios del siglo pasado, lo vemos. Les tomó a los médicos 60 años decir que el tabaco causaba cáncer, o sea, nos tomó muchísimo tiempo de terminar eso. Y tardan otros 40 años, casi hasta los 2000, que cambian las políticas en sistemas, o sea, en el control de dónde y cómo se puede fumar y a quién se le puede vender y dónde. A partir de esos años ya vemos que con estas restricciones, más o menos hemos podido controlar, no disminuir el consumo, pero al menos que se mantenga estable el consumo de tabaco. Entonces, eso es una... Y el caso del alcohol sería una cuestión similar a partir de la prohibición en Estados Unidos, ¿no? ¿Es muy dañino el consumo de la marihuana? El problema aquí es el consumo de la marihuana. El consumo de la marihuana es cualquier droga y la marihuana es una droga. Una droga súper adictiva. Lo que pasa es que tarda mucho tiempo en hacerle daño a una persona. Hablo de 10, 12 años. Y esas personas incluso quedan tan afectadas, pero tan afectadas, que no pueden quitarse el vicio de la marihuana. Es el primer problema. Pero hay otro problema que yo considero... ¿Es un vicio o es una enfermedad como lo define la Organización Mundial de la Salud? Es una enfermedad progresiva, incurable y mortal. Todas las adicciones son así. Son progresivas, son imporables y son mortales. Unos con menos tiempo, otros con más tiempo, dependiendo qué es la cantidad que beba uno, ¿no? Si se toma un teclita, pues no es problema, ¿verdad? Pero a un adicto, ¿verdad? No se toma un teclita, se toma mila hasta que muere. Esto es una tendencia mundial, ¿no, doctora? Hemos visto que nuestro vecino del norte, por ejemplo, en algunos estados ya ha legalizado el consumo de esta hierba, de la marihuana. Y lo han hecho con propósitos más que nada fiscales. También con el propósito de mantener cierto orden en los consumidores. ¿México está siguiendo una tendencia o verdaderamente, como señala la Corte, se está coartando la libertad de los mexicanos? Creo que este debate político respecto a si se está coartando o no, creo que vamos más allá, ¿no? O sea, hay que ver las consecuencias a la salud que ocurre con el consumo de estas sustancias. O sea, creo que sí hay que ir un poquito más allá de eso. O sea, las consecuencias a la salud de prácticamente todas las sustancias son graves y tienen implicaciones económicas al sistema de salud también muy importantes. Lo vemos con tabaco, otra vez, ¿no? El ejemplo del tabaco es muy bueno porque nos representa un gasto impresionante, ¿no? El sistema de salud. Ahora, en Estados Unidos, por ejemplo, en diferentes estados, tienen diferentes legislaciones y es para consumo de marihuana recreativo o medicinal, que son dos panoramas un poquito diferentes, pero que hay que tener mucho cuidado porque la marihuana medicinal como tal, a mí me parece un muy mal término porque no hay marihuana fumada medicinal. O sea, eso no existe. Son derivados de productos canábicos que tienen potencial terapéutico. Es otra historia, ¿no? Pero una marihuana medicinal, obviamente, no existe. Entonces, sí, son cosas diferentes. Y en algunos estados de Estados Unidos sí vemos estas diferencias. Ellos no lo han instalado tan bien en ese sentido. Sí, pero el problema es todavía más grave. Todo el mundo sabemos que los opiáceos vienen de China y los opiáceos han sido perfectamente mal legislados. Luego lo hacen pastillas, como si no afectaran las pastillas. El ribotril, ¿no? Ah, pero está muy bien legislado, pero no hay ningún problema, dependiendo del uso que se hace, dependiendo. Y ese es el grave problema. Todo viene de los opiáceos. Otros vienen de la marihuana, otros vienen de la cocaína. Que, claro, son derivados que los procesan de tal forma, ¿sí? Que empiezan a tener incluso legislaciones en que son permitivas, como la de Estados Unidos, que dicen, bueno, en diferentes estados. Sí, pero la siembra, ¿de dónde empieza? La siembra, ¿sí? De la marihuana. De cualquiera de estos tres, ¿sí? De cualquiera de esos tres y más, ¿no? Eso es lo que nos está afectando. Y eso afecta a los niños, y eso afecta a los mayores, y eso afecta a todo el mundo. Los niños actualmente fuman marihuana. Y los que venden y compran y demás son niños, son menores de edad. Pero menores hablo de 5, 6 y 7 años, ¿no? Producto del desarrollo que se ha hecho de los seres humanos. Hay una violación a los derechos humanos gravísima, verdaderamente grave. Yo conozco muchos asuntos que he visto en lo que los niños son violados, asesinados y demás. ¿Por qué? Porque dicen, hoy tienes que ir a vender, tienes que ir a... Incluso llegan y dicen, hoy sabes que de tal lado a tal lado hay una marihuana, la marihuana golden, suponiendo, ¿sí? En donde, bueno, pues llegamos a determinados estados, ¿sí? Y Acapulco es la que dicen que es golden, que es la mejor marihuana del mundo. Y sí, en efecto, hay diferentes clases y diferentes conceptos. Como también hay diferentes tipos de alcoholes, ¿no? Diferentes tipos de alcoholes, ¿sí? Todo depende del destilado, en un caso, y en el otro, del origen que tenga en la siembra, ¿no? Es verdaderamente, yo quiero insistir en este tema, es verdaderamente la libertad la que nos permitiría acceder a este tipo de tóxicos o materiales adictivos. Creo que este debate es muy complejo porque también tendríamos que pensar, entonces también estaríamos coartando, bueno, seríamos libres al decidir consumir alcohol o tabaco. Y esto ahorita ya no nos lo cuestionamos ni siquiera, ¿no? Para nosotros ya es un hecho. Entonces tendríamos que cuestionarnos también, ir más allá de estas sustancias. También cabe aclarar que no todos los derivados de cannabis son adictivos. Eso también sí es importante. No todos. Hay algunos que sí, particularmente todos los que tengan THC sí son adictivos. El resto no. Entonces sí hay algunas diferencias. ¿Cuáles son las personas, perdón, que dicen, oye, ¿cuál es adictivo y cuál es no? Yo les voy a decir una cosa. Dentro de muy poco tiempo va a pasar lo mismo con el cigarro. Los cigarros ahora, ya hay cigarros incluso que son verdes, que son azules, que son anaranjados. Lo mismo va a pasar con la marihuana, va a depender del color. Los niños no tienen la capacidad ni mental para poder decidir incluso si deben fumar o no marihuana. Hoy veo uno en los colegios, niños de 6 y 7 y 8 años y 10, que ya fuman marihuana. ¿Por qué no es? Hay una especie de tendencia. Dos personajes de la actual administración, o del partido en el gobierno, por ejemplo, han manifestado abiertamente que se debe legalizar. La actual secretaria de Gobernación, siendo senadora, presenta una iniciativa en el Congreso. También está la iniciativa del actual coordinador de la bancada mayoritaria de la Cámara de Diputados, el señor Delgado, que propone que se cree incluso un instituto oficial que concentre la adquisición de la marihuana y que dé franquicias para que se venda. ¿Eso va a permitir, cuando es un problema fiscal, exactamente lo que tú estabas diciendo, el problema grave es que está fiscalmente y lo van a hacer ya perfecto, no hay ningún problema, nada más que el costo va a ser mayor. Entonces hablamos de dinero y no estamos hablando de adicciones. Y todas las adicciones... Es un poco lo que mencionaba la doctora hace un momento. Es lo que la doctora está diciendo. Se legalizó el consumo de tabaco, pero provocó enfermedades en las cuales el Estado tiene que invertir muchísimo para atenderlas. Y ahora se legaliza o está por legalizarse el consumo de la marihuana y obtendrán recursos fiscales, pero recursos fiscales que seguramente sean menores o los que se emplearán para atender a los enfermos de estas adicciones. Claro. Mucha de la propuesta que hace Organización Mundial de la Salud es que se destinen los impuestos, por ejemplo, de alcohol y tabaco exclusivamente al tratamiento de las adicciones, a sus consecuencias a la salud y a la prevención. Que es ahorita la intención. La intención es prevenir. Nos adelantamos muchísimo más y es mucho más costo efectivo. Sale mucho más barato invertir en prevención que en el tratamiento. Claro. Mucho de lo que se está haciendo actualmente es estas políticas que se conocen como reducción del daño. Portugal lo ha hecho y parece que es un modelo que está funcionando. Le invirtieron a decir, todos los consumidores no los vamos a juzgar ni encarcelar, pero tienen que tratarse. De cierta forma, condicionarlos para que sí reciban tratamiento. Este modelo a ellos al parecer les está funcionando. Habrá que ver en unos años qué ocurre. Pues veremos qué es lo que decide el Congreso luego de que la Corte les pidió que volvieran a legislar sobre estos artículos y que ya se les pasó el tiempo porque la fecha límite era el último día de octubre. Ya se les pasó la fecha. Ya se les pasó el término. Ya van a decidir sobre cuál es mejor, cuál produce más dinero, qué es lo mejor. ¿Por qué? Pues porque el dinero y los impuestos pueden subir y pueden bajar. Y eso es lo que nos hace más daño. ¿Por qué? Porque dicen, hijos, me voy a hacer rico. Las farmacias, pues que han hecho con las farmacias, pues hacerse riquísimos. Lamentablemente. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Gracias. Gracias. Doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. La muy posible legalización de la marihuana en nuestro país tendría como objetivo el recaudar mayores recursos fiscales y no tanto atender las libertades o la salud de los mexicanos. De eso platicamos esta noche con los expertos. Pero lo que nos interesa es que juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos encontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo como siempre buenas gracias y muchas, muchas noches. Gracias.